Chad, hola chad, ¿cómo están? Bien, soy lobopata, más de dos veces por semana, siguiente ¿Has tenido la sensación de que deberías reducir tu conducta de juego? No, chad, yo lo hago por diversión, espérate ya, chad, yo sé cómo suena, pero me voy a justificar Miren mierda, va a ser que tengo lobopatía, pero no tengo lobopatía, se los juro que no tengo lobopatía Y Nakiri con el tier 2, weón, muchas gracias Nakiri, weón, muchas gracias, weón Vise con los 50, chúpala Renato A ver, no tengo la sensación de que quería dejar la hueá porque no me duele, no he perdido plata tampoco Como que ando de pan, chad, y es buen contenido, y cuando ando solo, es buen contenido para mí mismo Cuando juego fuera de stream, a ver, a ver, no, nunca, 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 nunca Permiso, niegas, ocultas o minimizas las veces que haces jugar Las puertas que haces, la cantidad de que, sí Mira, constantemente, nadie sabe, es que weón, he dicho que no he jugado El día cuando he jugado, en el día, le he mentido, un par de veces, chad Eh, me pasa, ya, pero chad, ya, espérate Ya, mi entorno sabe lo que hago, no, espérate Nadie sabe, solo alguna vez, solo alguna vez, Julio, puede ser, puede ser, chad, puede ser, weón ¿Has tenido problemas con los juegos, como por ejemplo alguna pelea familiar? Nah, problemas con el trabajo, problemas económicos o de sueño No, nada, weón, nada, nada, nada No hace el que no, esta hueá es importante Finalmente, te sientes impulsado a jugar a pesar de tus problemas y no puedes dejarlo Eh, no No, sabes que no, weón, me da lo mismo Disculpa, disculpe Disculpe, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es este pedazo de mierda de tes, weón? No puede ser ¿Qué está weá, chad? Problemas con el juego El juego te causa algún problema, pero no eres ludópata Aún no se puede hablar de ludopatía, pero es fundamental que esté alerta ya que puede aflorar en cualquier momento Para asegurarte y tomar alguna medida preventiva, ponte en contacto con alguna asociación de tu localidad O sigue las pautas que te ofrecemos desde la página Cringe, man, no saben que soy streamer, curiado Hijos de puta, weón, contenido, weón, contenido gratis, man Weón, perder plata, contenido, ganar plata, contenido Ya, ya, bueno, hemos hecho esta mierda tantas veces, man Al final te decidiste por jugar League of Legends Quedarás más en la mierda si te queda gustando XD Quiero jugar LOL una vez en stream Que un interés se hagaРt Jasmine Habit Uaffle